Muy bien, acompáñenme con sus Biblias al capítulo 13 de Deuteronomio. Estamos haciendo un recorrido, por decirlo así, a través de este libro y es un mensaje que es previo a la entrada a la tierra prometida. Para tomar dos minutos de contexto, la historia se desarrolla después, 40 años después de que Israel sale de Egipto cuando Dios abre el Mar Rojo, 40 años después prácticamente toda esa generación que salió de Egipto ya había muerto, ya se había quedado en el desierto, fue parte de la disciplina que Dios les manifestó por su incredulidad. Y ahora esta nueva generación se está preparando para entrar a la famosa tierra prometida, a este lugar especial que Dios tenía destinado, que no estaba vacío, que estaba ocupado por algunos pueblos y parte de la labor que ellos tendrían que tener pues era, iba a tener que luchar por tomar esa tierra, pero lo más importante de esa tierra era saber cómo vivir en ella. Yo sé que aquí en México no se nos enseña propiamente como clases de cómo vivir o cómo ser un ciudadano, existen clases de civismo, pero bueno, no sé si todavía se sigue andando en las escuelas, ¿todavía existe esa clase, esa materia? ¿Sí existe? Ah, bueno, ok. Bueno, en teoría esa es la materia de civismo, es la que te enseña cómo ser un buen ciudadano, que es lo que se espera de ti en este país. Bueno, pues la Biblia es como el libro de civismo del pueblo de Dios, es el que te dice lo que Dios espera de ti una vez que Él se manifieste aquí. Entonces vamos a ver particularmente en el capítulo 13 algún tema que pues es muy fuerte y puede sonar muy escandaloso, pero tenemos que ver esto en el contexto y en el momento que ellos lo están viviendo y cómo se aplica a nuestros días. Fíjense, dice en el versículo 1, dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios y se cumpliera la señal o prodigio que Él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Entonces, bueno, hoy en día sigue muy de moda, o sea, desde esa época, este tema de que se levantan profetas, ¿no? Hay gente que dice que el profeta y que el apóstol y que el mengano y bueno, también incluso dice soñador de sueños. Y soñador de sueños, no vayan a aplicarlo ahorita, sé que algunos quieren soñar, pero aguántense un ratito, sé que está haciendo calor. Pero el soñador de sueños al que se refiere aquí es aquel que sueña y que después interpreta y que dice, no, pues que yo soñé que te ibas a casar conmigo o que tú me dieras tu camioneta o que tal cosa. Y bueno, yo he escuchado a muchos profetas y a muchos soñadores y ese no es ningún problema, o sea, no hay ningún inconveniente en que alguien tenga sueños o que alguien tenga profecía, en que alguien manifieste visiones, porque dice, si se cumpliere la señal o el predijo que él te anunció, ¿qué quiere decir? Que se va a cumplir en muchos casos. Y es ahí donde tú tienes que tener cuidado, porque la evidencia si es un profeta de Dios o no, no es si se cumple, sino lo que dice más adelante, que dice aquí, dice, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Por qué dice que no conociste? Porque esa generación nació en el desierto y no conocieron los dioses que servían los egipcios ni que servían los cananeos en esa tierra. Entonces, todos esos eran dioses nuevos. Ellos nacieron en un contexto, vamos a llamarle así, de cuna, ¿cómo le podríamos decir? De cuna hebrea, ¿no? Nacieron con los itzis ya en la ropa, o sea, no conocían ningún otro dios. Entonces, le están diciendo, va a haber gente que te va a decir que va a soñar, que va a ver lo que sea, pero te va a hablar de cosas que tú no conoces. Dice, a estos, dice, no darás oído, verso 3, a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el eterno vuestro dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Como diciendo, ¿sabes qué? O sea, no hay ningún otro dios, no juegues, no le busques, no hay nada fuera de mí, dice Dios. Entonces, no importa que lo que esta persona te diga se cumpla o que haga lo que haga, porque eso no es una evidencia que es un profeta real. Si al final del día el mensaje que termina transmitiendo es que te está hablando de otro dios, de otra Biblia, de otro Mesías, de otro, no tiene caso seguirle. No importa lo que haga. El mismo apóstol Pablo lo manifiesta en la carta justamente a los Gálatas, que dice que a un Satanás se disfraza como si fuera un ángel de luz. Dice, si alguien les predica otro evangelio y habría que entender para Pablo qué es evangelio, porque bueno, pues ya desde ahí vendrían las diferencias, pero para Pablo lo que era evangelio era lo que estaba acorde a la ley y a los profetas. Entonces, si alguien viene y te predica algo que está en contra de eso, dice, no le sigas. Eso no es un verdadero profeta. Pues qué bueno que soñó y se cumplió, que era increíble, pero eso no importa. Entonces, no importa si es un pastor o si es el cura o el sacerdote o el soñador o el profeta o el rabino. No importa quién sea, dice aquí, no le sigas. Y la Biblia hace mucho énfasis en que nuestra fe no se debe de basar nada más en los milagros y en las manifestaciones. Porque si solo basamos nuestra fe en eso, eso puede ser hasta cierto punto imitable. ¿Han ido algún acto de magia de estos ilusionistas o esta gente? Pues es increíble lo que hacen. Y muchas veces dicen, pues cómo le hará. O sea, hay un truco, pero cómo este cuate tiene pacto con quién. O sea, cómo le hace para hacer estas cosas. Y cualquiera puede ser engañado. Entonces, la base para no ser movido de esto es fíjate que no vaya en contra de lo que ya está establecido. Ahora entendemos un poco mejor por qué los judíos no aceptan el mensaje de Jesucristo. Porque cuando se les predica que su Mesías es alguien que ya vino a abrogar la ley, que ya no hay que seguir los mandamientos, pues qué creen que piensan. Es un falso Mesías, ese es un falso profeta, ese es un falso Dios, esa es otra religión. Yo no puedo seguir eso porque aquí está escrito. Por eso es que no ha habido esa compenetración entre el judaísmo y el cristianismo porque están apuntando hacia objetivos diferentes. Entonces, tenemos que empatar nuestro mensaje de acuerdo a lo que dice aquí. Y lo que más me impresiona es que dice Dios va a permitir que eso suceda, Dios va a permitir que se cumpla lo que diga esa persona solamente para qué? Para probarte a ti, para saber dónde está tu corazón, para saber si realmente crees en él o no con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O si te vas a quedar impresionado y ya con eso es suficiente. Y vean la consecuencia, dice el verso 5, que es algo muy fuerte, dice tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, ¿por qué se le iba a pedrear? ¿Por qué se le iba a matar a este hombre o a esta mujer o a quien fuera? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice aquí? No por andar profetizando, no por andar soñando. Es más, si no se cumpliera lo que dice, pues, ¿quién le seguiría? No sería ninguna prueba, no sería ninguna tentación. O sea, si yo les digo que mañana va a caer un meteorito y no cae nada, pues entonces ya prácticamente pierdo toda credibilidad. Pero aún así, si cayera el meteorito y después les digo, bueno, ¿saben qué? Los que sobrevivieron, síganme, vamos a adorar un becerro o lo que sea, una figura. Pues entonces dirías, pues no importa, o sea, aunque se haya cumplido lo que tú dijiste y seas el único, no debemos de seguirte. No podemos seguirte a ti. Entonces, ¿por qué iba a ser muerto este hombre o esta mujer? No por andar profetizando, no porque no se cumpliera o no lo que dijo, sino por quererte apartar de la verdad. Así de celoso es Dios. O sea que en psicología le dirían como una cuestión como obsesiva, celos, obsesivos, porque pues Dios prácticamente quiere que todo el tiempo estemos pensando en Él. Y una de las descripciones que Él mismo se da, dice, yo soy el Señor, tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y no te voy a permitir ni un instante que tú te vayas tras otro Dios. A mi trabajo me costó sacarte de ahí, de donde estabas, entonces no te voy a soltar tan fácil. Así de celoso es Dios. Ahora fíjense, es más útil todavía conforme vamos avanzando en el capítulo, esta situación de apostatar de la fe. Dice el verso 6, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o tu hijo o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, que aquí en México le diríamos tu compadre, diciendo en secreto, vamos, sirvamos a dioses ajenos que tú ni tus padres conocieron. O sea, sabes que te traigo la novedad, o sea, es que como tú eres muy joven o lo que sea, tú no viste eso, pero esto es lo verdadero, esta es la verdadera religión, esta es la verdadera fe. Dice, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Si no lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo lo apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a este. No, esto está durísimo, está súper fuerte. O sea, si alguien te dice, oye, mira que te invito a otro culto o otra cosa, ¿sabes qué? Apedrénlo a este. Pero dice aquí incluso, o sea, dice tu hijo, tu hijo, o sea, imagínate tu hijo que te invite a otro culto, dice tu mujer, o sea, durmiendo con el enemigo, o sea, tú ni lo sabes, tú inocentemente ahí te vas a acostar y tu propia esposa te está diciendo, oye, mira, pues es que me metí a internet y ahora ya saqué estos estudios y ahora ya saqué esta onda y esta es la onda, esto es lo nuevo, esto es lo que hay que seguir, dice, aún tu mujer puede ser o tu amigo íntimo o tu madre o tu hija, o sea, prácticamente cualquiera. Por eso Yeshua dijo, el que ama padre, el que ama padre o madre más que a mí, dijo, no es digno de mí y no quiere decir que no amas a tu padre y a tu madre, sino que Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida, no hay otra opción para él, a él no le gustan segundos lugares ni terceros lugares, o sea, Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida y él va a tratar de que así sea y de que se cree una esfera, un ambiente en el que él justamente sea el primer lugar. Entonces, bueno, pues esto está súper fuerte y él no quiere nada que te aparte de él. Ahora, esto suena así durísimo, les digo que en toda la historia no hay un registro de que esto se haya hecho, o sea, que alguien haya llevado a su hijo o a su esposa y que diga, ¿saben qué? Apedren a mi mujer porque me está incitando a otros dioses o mujeres que llevan a sus maridos, a veces algunas les darían ganas, pero por otras razones, pero por esta no hay ninguna registrada que diga, oye, me quiere llevar a la apostasía, pero imagínate a qué grado, dice en algunas libros en alguna tradición que el apóstol Pablo por eso se tuvo que separar de su mujer porque su esposa lo consideró un hereje, o sea, su esposa dijo, no, este cuate ya se fue tras otros dioses y lo divorció, o sea, se separaron por esa razón, esa es una posibilidad, bueno, si así fuera, pues bueno. Ahora, yo sé que esto suena así como que, oye, ¿y esto cómo lo aplicamos hoy? O sea, si la Torah sigue vigente, ¿por qué hay gente que me ha dicho a mí? A ver, ¿ustedes dicen que hay que guardar todos los mandamientos? Pues órale, guárdenlos, órale, váyanse y apedriense a todos los de las parroquias y a todos, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, suena interesante, ¿no? O sea, suena interesante el tema en cuestión de, bueno, pues sí, porque si mucha gente le dice a otra, bueno, pues si no vas a guardar los mandamientos, pues entonces no guardes ninguno y entonces puedes matar y puedes robar y la otra parte es, ok, pues si tú dices que hay que guardarlos, pues entonces guárdalos bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo encontramos aquí la solución a esto que la Biblia dice que hagas? Bueno, vamos a seguir leyendo para ver el desarrollo de esto y ahorita, mientras quédense pensando un poco, ¿cómo vamos a aplicar esto o no? Si ahí están las piedras acá atrás o, ¿cómo le hacemos? Dice el versículo 12, dice, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocieron, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia y si pareciera verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti y remisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad destruyéndola con todo lo que en ella hubiere y también metarás sus ganados a filo de espada y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín todo ello como lo causó el Señor tu Dios y llegará a ser un montón de ruinas para siempre nunca más será edificada y no se pegará a tu mano nada del anatema anatema es como algo maldito para que el Señor sea parte para que el Señor sea parte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres cuando obedecieras la voz de Adonai tu Dios guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto a los ojos del Señor tu Dios entonces bueno si estaba fuerte el otro caso particular pues aquí estamos hablando de un pueblo entero o sea no nada más uno aquí ya si te enteras que hubo una ciudad que ya esa ciudad de plano ya se fue a la apostasía total o sea ya no quiere saber nada de la fe del Dios de Abraham Isaac y Jacob ya no quiere nada que ver dice entonces investiga sé diligente examina el caso verifica que sea verdad y si es así entonces pues vas a tener que hacerle la guerra a esa ciudad o sea una guerra civil wow así de fuerte bueno son exageradísimo pero en cierta manera Dios también trajo juicios ya sobre algunas ciudades como el caso de la famosa Sodoma y Gomorra ¿se acuerdan? Sodoma y Gomorra estaba destinada a ser destruida hasta que hubo algo que de momento lo detuvo Dios le platicó a Abraham el patriarca que iba a destruir la ciudad le dijo este es mi plan ¿se acuerdan? dijo le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer o no dijo no pues cómo no le voy a decir si es mi amigo entonces fue y le platicó y Abraham ¿qué crees? pues que voy a destruir esta ciudad y entonces Abraham pues dijo no pues cómo no ahí vive mi sobrino ahí vive mi sobrino y vive su familia y sus hijos y pues dijo no dijo oye no pues pues dale chance o sea ten misericordia Dios ten misericordia dijo bueno ok si hay 50 no voy a destruir la ciudad nada más por los 50 o sea estaba súper bien imagina o sea por 50 todos los demás podían hacer sus atrocidades y sus porquerías todo lo que quisieran todo nada más por 50 dijo bueno pero es que híjole son tremendos bueno pues a lo mejor 45 dijo bueno por los 45 y luego le fue bajando a 40 y llegaron a 10 y bueno haciendo cuentas de lo que era la familia de justamente de Lot el sobrino de Abraham daban 10 entonces dijo bueno por lo menos Lot yo creo que a sus hijos a sus yernos yo creo que los convenció a todos y ellos son los que van a salvar la ciudad y bueno pues ya sabemos la historia que resultó que no había esos 10 y porque no había esos 10 Dios también cumplió lo que dijo que iba a hacer entonces si hubiera habido 10 Dios cumplía y se salvaba pero si no los destruía entonces ya ha habido casos así esto está documentado en la palabra y la historia misma lo confirma y la arqueología lo confirma esto pero hay una historia todavía más macabra en el libro de jueces en el capítulo 19 impresionante porque bueno yo cuando leí ese la primera vez dije ay no puede ser que esto esté sucediendo en Israel era impresionante como de pronto un hombre iba de viaje y pues tocó la puerta a un lugar para morar para quedarse no encontró donde quedarse se iba a quedar hagan de cuenta en la plaza en la calle y entonces resulta que le dijo un hombre de ahí sabes que no te quedes ahí porque los de aquí son unos perversos son unos tremendos es la ciudad de Gabá de la tribu de Benjamín y dijeron no, no, no o sea no te quedes ahí porque ya conozco cómo son estos y lo metió a su casa y durmió ahí y fueron todos los de la ciudad a tocarle a decirlo sabes que queremos hacerle maldades a este hombre y este hombre dijo no, no, no finalmente sacaron a la esposa de este que llegó y bueno pues abusaron de esta mujer y al final ella regresa y se muere así como que casi casi de película así en la puerta y este hombre vio a su mujer así y dijo bueno cómo puedo hacer para que todos se enteren de esta atrocidad y bueno pues como no había YouTube ni Facebook ni nada lo que se le ocurrió es destazar a su mujer en 12 pedazos cortó a la mujer en 12 pedazos y envió un pedazo a cada una de las tribus de Israel y entonces imagínate cuando abrían la caja el paquete lo que fuera dijeron o sea qué pasó aquí era la manera de que todos escandalizaran exactamente así como ustedes están medio escandalizados si está en la Biblia porque me ven con cara de este cuate está inventando sus rollos así está jueces capítulos 19 y 20 ok eso está así imagínate que eso sucedió en Israel y entonces dijeron no esto está qué vamos a hacer y entonces investigaron y dijeron no esto sí sucedió esto sí es real no es un invento fueron y les dijo Dios háganle guerra a esa ciudad pero como eran de Benjamín eran tremendos estos cuates y le hacían la guerra y no podían y no podían contra ellos hasta dijeron señor pues cómo le vamos a hacer y dijeron no pues que vaya primero Judá y luego tal y finalmente los derrotaron pero fue un antecedente muy trágico y muy triste que quedó marcado para siempre como una mancha impresionante en la historia de Israel o sea qué pena qué feo qué situación tan tremenda o sea que en tu propia ciudad en tu propio país se dé una situación así pues bueno esto lo pongo como ejemplo de qué ha sucedido y yo no dudo que siga sucediendo porque es que no ha caído fuego del cielo porque a lo mejor hay 10 justos ahí entonces bueno no sabes si tú eres uno de esos por los que a lo mejor aquí todavía no llega a caer ese fuego pero esto que está duro esto que está fuerte ya se ha dado entonces el punto que les decía es bueno cómo vamos a conciliar esta parte de decir oye pues tenemos que aplicar justicia tenemos que aplicar la ley pero cómo está la cuestión de la misericordia o cómo lo hacemos ahí para no transgredir la Torah en lo que dice aquí tenemos que entender algunos principios básicos que son parte de la Biblia y entre ellos es el principio de la justicia y la justicia significa que tienes que darle a cada uno de ellos la oportunidad correspondiente del arrepentimiento o sea en la misma justicia implica la oportunidad de arrepentirte número uno y número dos por un principio muy básico es que no se puede apedrear hoy en día alguien si tú vas y lo haces te vas a meter en un problema legal y vas a terminar en la cárcel entonces Dios decretó jueces y autoridades en nuestro propio país que son usadas por él para manifestar también su propia justicia entonces si es ilegal en tu país pues va a ser ilegal delante de los ojos de Dios en tiempos de Moisés o en tiempos del templo de Israel ¿por qué si se llegó se llegaba a dictar sentencias así de pena capital? bueno ¿por qué? porque había un sanedrín había un tribunal que llevaba a cabo estos juicios entonces se oye muy como mucha barbarie cuando dicen apedrenlo pero no quiere decir que no hubiese un juicio que no se llevara a cabo un juicio se tenía que cumplir una serie de requisitos para que esto se llevara a cabo entonces tenía que haber un sanedrín que tuviera competencia y autoridad tenía que existir un templo tenía este sanedrín que operar en su sede que es Jerusalén tenía que estar el templo en pie tenía que examinarse a detalle cada uno de los casos que se llevaban a cabo entonces no era que esto se diera todos los días o sea no piensen que esto era una cuestión común al contrario esto como les digo no está documentado que alguna vez se haya dado nunca se ha dado esto por lo menos de manera escrita no está documentado con las personas con el hijo con el padre con la esposa con todo esto esto no está así entonces ¿por qué están estos principios? decía un rabino en alguna ocasión lo escuchábamos que son mandamientos bomba atómica y decía ¿para qué sirven las bombas atómicas? dice para tener paz dice ¿cómo que una bomba atómica es para tener paz? sí si tú me avientas una piedra yo te aviento una bomba atómica entonces todos tranquilos ya tienes una bomba atómica pues ya nos quedamos como que no sabes qué creo que sí podemos sobrellevar todo esto entonces un mandamiento bomba atómica es así es algo que te va a infundir tanto temor que dices ¿sabes qué? ni por ahí me asomo porque el día que pase por ahí o sea no la voy a contar no es de dos o tres varazos esto es de que se te acabó la oportunidad hasta ahí llegaste entonces son mandamientos excesivos con la intención de que ni siquiera nos acerquemos a ellos para transgredirlos es como si le dices a un hijo si haces esto te voy a dar una que o sea no te vas a poder sentar como en un mes entonces sabes qué ni de broma me acerco por ahí entonces no es que estos mandamientos ya estén abrogados quiere decir que se han hecho inoperantes quiere decir que no se cumplen los requisitos para que se puedan llevar a cabo pero el día que regrese el Mesías se establezca un reino y existe un Sanedrín de acuerdo a él y él sea el juez bueno pues ya será otra cosa y ya veremos cómo se aplicará ya no nos corresponderá y ya no nos corresponde